Si eres el tipo de personas que siempre posponen las cosas, que siempre dejan las cosas para después, que nunca terminan las cosas y que se siente desmotivado, este vídeo es para ti. Imagina la siguiente situación, imagina que estás en un camino, que estás yendo a entregar algo a alguien, algo que prometiste y te comprometiste a hacer y que tienes un tiempo limitado de hacerlo. Sin embargo, a mitad del camino surgen varias distracciones y tienes dos opciones, o continuar o distraerte. Pasa un día y te distraes, pasa otro día y te distraes de nuevo. Y te das cuenta que los días van pasando y te encuentras en el mismo lugar. Ahora imagina que la persona que está esperando algo de ti es la vida misma. La vida está esperando a que le entregues algo. No estás aquí, en este planeta, en la Tierra, por casualidad. Estás aquí para cumplir un propósito, estás aquí para realizar algo importante, independientemente de donde vivas, de tu situación, de tus condiciones financieras, psicológicas, físicas. Aunque puedas sentirte insignificante de vez en cuando, no estás aquí por casualidad. Tu tiempo es limitado y lo único seguro en esta vida es que en algún momento la dejarás. Así que deja de vivir como si tu tiempo no tuviera fin. Comienza a pensar. Y es precisamente ese pensamiento de que la vida tiene un tiempo limitado que deberíamos valorarla más. Me pregunto qué pasaría si fuéramos eternos. ¿Realmente entregaríamos lo que vinimos a hacer a este mundo? Personalmente, no creo que lo haríamos. Entonces reflexionemos sobre el significado de la procrastinación, que es posponer algo, es dejarlo para después. ¿Y qué ocurre cuando postergamos algo? Pues acumulamos ansiedad, acumulamos falta de autoconfianza. Nuestro cerebro es como una máquina muy inteligente que sabe perfectamente lo que debemos hacer y cómo convencernos de postergarlo. Tu cerebro siempre va a querer ir por el camino más fácil, el que menos esfuerzo requiere, el que sea más cómodo. Pero muchas veces ese camino no es el que te traerá resultados. Ya sabemos que hoy en día el mundo está lleno de distracciones que nos dificultan la concentración. Imagina una habitación vacía donde estás solamente tú. Si te doy un libro y te digo que leas un capítulo de ese libro por día, ¿qué es lo que vas a hacer? Si solamente estás tú y ese libro, lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Ahora, si en esa habitación metiéramos un ordenador, un teléfono, una televisión, tu meta sigue siendo leer el libro. ¿Qué es lo que harías? La respuesta es obvia. Muchas veces elegiríamos la distracción en lugar de hacer lo que realmente debemos hacer. Y hoy en día es real, las redes sociales se han convertido en un vicio naturalizado. Y lo que siempre digo, debes aprender a usar tu cerebro, no a dejar que tu cerebro te use a ti. Y si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta que perdes mucho tiempo y que te distraes a menudo. Deja de culpar a la falta de enfoque o a la tristeza. Sabes que a veces simplemente te distraes todo el tiempo. Y es que justamente las redes sociales están para eso, para estimularnos. ¿Qué es lo que te gusta? Gracias. 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 Cuando te sientes motivado, estás todo lleno de energía, con ganas, pero sin disciplina no conseguirás nada. Así que recuerda que lo que te llevará a conseguir tus objetivos y tus metas y tus sueños será la disciplina. Porque sabías que la disciplina también es un acto de amor propio. Porque va mucho más allá de cumplir con tus obligaciones. Se trata de realizar tus sueños, tus metas, todo lo que te propongas y dar lo mejor de ti. Y ese es el mayor acto de amor propio que puedes hacer por ti mismo. Una cosa que siempre llevo en mi cabeza es que mereces ser feliz, sentirte cómodo y crecer. El hecho de que existas es suficiente para merecer lo mejor de la vida. Quédate con eso. Entonces para desarrollarte en ciclina necesitas decirle a tu cerebro que tú estás al mando, que tú tienes el poder. ¿Y cómo hacer eso? Haciendo las cosas incluso cuando no tengas ganas. Infeliz o felizmente esa fue la única forma efectiva que encontré. Porque eventualmente ocurre algo muy bonito. Y es que te demuestras a ti mismo que puedes más de lo que imaginas. Que no es como antes que la falta de ánimo y de motivación te impedían de actuar. Porque ahora incluso aunque sientes eso, sigues adelante. Te estás demostrando que no importa lo que pase, vas a dar lo mejor de ti. Aprende a ignorar esa voz interna que te dice que lo dejes para después. Promete que poco a poco te vas a ir convenciendo de hacer las cosas que debes hacer aunque no tengas ganas. Literalmente es un cambio de mentalidad. Y en eso también se basa la disciplina. De afrontar algo que no es cómodo. Por eso que no os cuesta tanto. Pero recuerda, los procesos llevan tiempo. Si quieres resultados rápidos y estás buscando por un atajo. Y la disciplina estará allí ayudándote a persistir incluso en los momentos difíciles. Con el tiempo verás los resultados y te sentirás orgulloso de lo que hiciste. Una de las últimas cosas que hago yo cuando estoy a punto de procrastinar. Es pensar por qué comencé. Piensa en tus sueños y en tus metas. Puede ser a nivel profesional, a nivel personal, mental, físico. Y la disciplina te llevará a cumplirlos. Así que, ¿dónde estarías ahora mismo si hubieras cumplido con todo lo que te prometiste? Esa es la pregunta que quiero que reflexiones. Gracias por ver este vídeo. Y si sientes que te ha ayudado de alguna manera, compártelo con alguien al que pienses que le va a beneficiar también. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.